Había una página de acciones, yo les di varias, y les di una donde estaban más o menos grandecitos y teníamos que armar figuras, ¿verdad? ¿Sí? De, perdón, a escribir oraciones, ¿verdad? Ya. En primer lugar, vamos a poner de título en nuestro cuaderno el verbo parte 2. No sé si lo ven, ahora sí lo ven. ¿Lo ven bien? Acá dice, el verbo parte 2. Y la fecha, por supuesto, hoy día es 21, ¿verdad? 21 de mayo del 2020. El verbo parte 2. El verbo parte 2. Y vamos a escribir, vamos a hacer esto de acá. Modos verbales. Ya hemos visto el propósito en la clase anterior, en el día lunes. Ya hemos visto el propósito, el mismo propósito es para ahora, y el mismo propósito será para mañana también. Que todos entendamos estos recursos gramaticales, estos recursos que nos da el lenguaje. Y también hemos aprendido lo que era el verbo, ¿verdad? A ver, Akemi, ¿tú tienes el concepto de verbo? En la clase anterior lo hicimos. ¿Lo tienes, Akemi? ¿Cuál, Miss? Yo he hecho las oraciones. No, que es el verbo. Yo lo estoy para escribir. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Grecia lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ya, Grecia, a ver. Grecia. El verbo es la palabra con la que se expresa acciones, movimientos, condición o estado del sujeto. Muy bien. Funciona como núcleo del predicado. Excelente. Ese es el verbo, ¿ya? El verbo es el que nos da las acciones que hace el sujeto, ¿verdad? Y funciona como núcleo del predicado. Siempre va a ser así. Núcleo del predicado. Ahora, modos verbales. ¿Qué modos verbales tenemos? Y eso quiero que escriban ustedes. Tres. Tres modos verbales. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Eso lo van a escribir. Y luego, en el indicativo, ¿qué cosa expresa? El subjuntivo, ¿qué expresa? Y en imperativo, ¿qué expresa? Vayan haciéndolo. Vayan haciéndolo, por favor. Lo van escribiendo. Por supuesto que ya han puesto el título, el verbo parte 2. Mañana hacemos el verbo parte 3. ¿Ya? La fecha y escribimos esto. En nuestro cuaderno. ¿Qué pasa con Joshua que no puede entrar? Ah, ya está. Listo. A ver. ¿Lo ven bien? Modos verbales. Modos verbales. Masao, llevo recién. Ya. Modos verbales. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Son tres modos verbales. Generales, ¿ah? Generales. De ahí, ¿qué cosa es en indicativo? Expresa una acción real. Como es el subjuntivo, expresa deseo o duda. Y el imperativo, expresa orden o pedido. En estos momentos, yo, escuchen lo que voy a decir. Ojalá estuvieran todos los niños en la clase. Ojalá estuvieran. Estuvieran. ¿Será indicativo, subjuntivo o imperativo? ¿Quién me puede señalar? ¿Quién? ¿Quién me puede decir? A ver. Levante la manito. A ver. Ángel. Ángel, ¿me puedes decir? Subjetivo. Subjuntivo. Subjuntivo. Muy bien, Ángel. ¿Por qué? Porque yo digo, ojalá estuvieran todos los niños en la clase. Ojalá. Estoy diciendo, estoy expresando un deseo. ¿Verdad? Por eso es subjuntivo. Y si yo digo, niños, silencio, por favor. ¿Qué estoy diciendo? Acallar todos. ¿Qué estoy hablando? A ver. ¿En qué modo estoy hablando? ¿Una orden? ¿Indicativo? 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 Imperativo. Estoy dando una orden. Cuando ordeno, es imperativo. Por eso expresa orden o pedido. ¿Ya? El indicativo es, bien, niños, todos estamos en silencio. Estamos en silencio. Significa que estamos ya. Es una acción real. Todos están calladitos. Vamos escribiendo y terminando esta parte. Chicos, ustedes pueden ver las reproducciones en el YouTube o en la, ¿cómo se llama? La página del colegio. Todos los videos se están colgando allí. Ya no en Cubicol. Ya no en Cubicol. Se están colgando en la página del colegio, en la página web del colegio. Pueden entrar en YouTube, entran a Institución Educativa LIMP y ahí lo van a encontrar los videos. ¿Ya? Así que cuando quieran escuchar alguna clase que de repente, ay, no me acuerdo cómo decía el profesor, cómo decía la Miss, entonces ustedes buscan y ahí lo van a encontrar. ¿Ya? ¿Listo? Miss, ¿qué dicen en indicativo? Expreso. 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 Expreso una acción real. Subjuntivo. Expreso. Expreso deseo o duda. Imperativo expresa orden o pedido. Expresa orden o pedido. Expresa orden o pedido. Expreso, muy bien. Vamos terminando, chicos, porque de ahí quiero hacerles ver un videíto. ¿Ya? Adrián, ponte a trabajar, mi amor. Ponte a trabajar, corazóncito. No, no veo bien, sino que como el imperativo no veo bien. Ya, el imperativo expresa orden o pedido. Expresa orden o pedido. Expresa orden o pedido. Muy bien, Masao, ya terminó. Muy bien. Uy, ya van acabando todos, casi, ¿ah? Ya. Ahora sí, cuento hasta cinco y concluimos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Perfecto. Muy bien, chicos, terminamos. Ahora vamos a ver, ojalá podamos ver el video para reforzar lo que hemos estado leyendo y escribiendo de la pizarra. ¿Ya? Vamos a ver. Listo todos, ¿ah? A mirar este video, ¿ya? A ver, pantallita, pantallita. Pantallita, pantallita. Quiero que me ayudes a... Yo quiero ver... ¿Dónde estoy? No, aquí no. Oh, no está. Yo lo había puesto. Ahí está el YouTube, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está el YouTube? ¿Este, no? No, al costado, al costado. Arriba, 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 ya, 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 al costado de que uno solo me dice porque no lo veo, de Zoom, de Zoom, de Zoom, de Zoom, de Zoom, José Poseidón, Claro, es que estaba en la otra cosa allí, pues está compartiendo esta parte, yo tenía eso, ya, gracias, no lo veía, vamos a mirar, vamos a ver, Listo, ya, todos a escuchar y a mirar, ¿ah? Por favor. Entendremos lo que son los modos verbales. Primero, los verbos en definitivo son aquellos verbos... Está medio, medio raro usted, este, a ver. Y yo lo puedo poner. Creo que es internet, creo, mis... Y ponen pantalla grande. Un ratito, mi amor, un ratito, un ratito, ¿ya? Todavía que funcione bien. Hay problemas para que se reproduzca, a ver, ya, ahora sí. Entendremos lo que son los modos verbales. Primero, los verbos en definitivo son aquellos verbos que están sin conjugar, cuyas terminaciones son... Ya, eso lo hemos visto ayer, perdón, el... Chicos, eso lo vimos el día lunes, ¿se acuerdan? Los verbos en infinitivo, que terminaban en ar, er, ir. ¿Se acuerdan? Ey, Renzo Matías. Y si es la tarea que dejaste de pegar. Sí, mis... Ya, silencio, chicos. Continuamos. Por ejemplo, puede ser caminar, correr, correr, ir. Y bien, los modos. El primer modo puede ser el modo indicativo. Este modo se utiliza para expresar acciones reales. Acciones en las que identificamos a la perfección en qué tiempo nos están hablando, ya sea en pasado o en presente. Así es. El segundo modo puede ser el subjuntivo. El subjuntivo se utiliza para expresar deseo, duda o posibilidad. Y en muchas ocasiones es difícil distinguir el tiempo en el que se habla. Así es. Y por último, el tercer modo es el imperativo. En las oraciones imperativas se utilizan para expresar más que nada órdenes o mandatos. Ajá, muy bien. Ok. Ahora vamos a ver qué son los verbos en indicativo. Hoy. A ver, escuchen. El diccionario de la Real Academia Española dice que es el que enuncia como real lo expresado por el verbo real. Salvo real. Un ejemplo, José cantará en el concierto, donde identificamos claramente que el tiempo en el que nos hablan es un futuro. Todos los días entrena para romper su récord. Entrena. Chicos, el modo indicativo te dice algo que ha sucedido o que va a suceder en tiempo real. José cantará en el concierto. Todos los días entrena para romper su récord. Entrena. Lo hace, ¿verdad? No es que tal vez lo haga. No. ¿Tal vez lo hará? No. No es esa posibilidad. No es esa duda. Lo hace. Ese es el modo indicativo. Continuamos. Todos los días sucede presente. Caminaba por la playa todas las tardes en pasado. ¿Tal vez caminará todas las tardes por la playa? No. Así no es. Caminaba. O sea, que todos los días lo hacía. Está en tiempo pasado, pero lo hacía. Era eso. Eso es un modo indicativo. Te indica lo que hace. Lo que están haciendo. Ahora, los tiempos del modo indicativo. Presente, por ejemplo, mi hermano vive en Nueva York. José corre todas las mañanas. Ellos participan en este momento de la charla en el auditorio. Eso es presente. Mi hija vive en Alemania. Vive. ¿Vivirá? No. ¿Vivió? No. Vive en Alemania. ¿Ve? Sergio hace ejercicios todos los días. ¿Hará ejercicios? No. Hace. 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 Todos los días hace ejercicios. Son modos verbales. Es indicativo en presente. ¿Entendido, chicos? Continuamos. Donde vive, corre y participa son las acciones y se explica claramente que son en presente. Después está el pretérito perfecto. El pretérito es conocimiento. El pretérito es el pasado. Cuando decimos pretérito, vamos a pensar en el pasado. ¿Ya? Pasado perfecto. Es aquello que ya sucedió. Que ya sucedió. Vamos a continuar escuchando. Ay, qué pena. Se está fallando. Sí, yo puedo compartir la pantalla y ponerlo. Sigo como el pasado. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Cuando se refiere a las acciones, podemos identificar que se llevaron en pasado, pero que finalizaron. Así es. Ejemplo, corrí bastante aquella mañana para llegar al entrenamiento de fútbol. Donde el verbo es corrí, ya lo finalicé. Mónica cantó muy bien en el concierto de aquella noche. De igual manera es una acción finalizada. Después viene el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto se refiere también a tiempo pasado, pero acciones que no se han entendido que probablemente no hayan finalizado. Así es. El pretérito imperfecto, o sea, el pasado imperfecto, me dice que de repente caminaba, pero no es que ya finalizó. Porque si yo, Rodrigo Quispe, mire para acá, si yo dijera en pretérito, o sea, en pasado perfecto, diría, José caminó por el parque. Caminó. Pero yo digo, José caminaba por el parque. Caminaba. Podría ser que siga caminando, podría ser que aún no haya sucedido todavía la finalización de ese tiempo, ¿verdad? Vamos, continuamos. Por ejemplo, José caminaba por el parque. Andrés comía ravioles todos los viernes. Y por último, el futuro del modo indicativo. Mañana iré a mi primer día de clases en el conservatorio. Su padre viajará a la ciudad de Nueva York el próximo martes. Muy bien, hasta allí nos vamos a quedar, en esa parte. Ya sabemos, ya hemos entendido lo que es un modo indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿verdad? Lo hemos entendido. Ahora, tenemos las figuritas, ¿los tienen? ¿Tienen sus figuritas? A ver las imágenes que les di, ya. Vamos a recortar una. No, no las tengo acá. No las tengo. Pero a ver, enséñame. Vamos a guiarnos por lo que tiene... A ver, Gabriel, una figura. Recorta una, Gabriel, y me enseñas. Para que todos tengan la misma figura recortada. Masao, qué bonito. Ya, pero Masao, ya tú creciste. A mí ya sé cómo poner con Gabriel. ¿Listo? ¿Ya, Gabriel? A ver, ¿cuál es? ¿El niño que está qué? ¿Que está cantando? Sí, ya, el niño que está cantando. ¿Listo? Vamos a poner una oración en modo indicativo. Peguen la figurita y vamos a escribir una oración en modo indicativo. Le vamos a poner un nombre a ese niño y vamos a decir qué está haciendo. A ver, ¿quién podría decirme una oración en modo indicativo? ¿Quién? Cortaron la figurita. A ver, David, David puede decirme, dice. ¿Mike va a cantar en el musical? Va a cantar, es en futuro. A ver, a ver, puede ser va a cantar, pero no sé, no. Yo creo que vamos a hacerlo más real, ¿ya? A ver, Mike canta en el recital. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya, Mike, él puso Mike. Mike canta en el recital. Mike canta en el recital. Eso es, y entre paréntesis lo pone modo indicativo. Claro. Modo indicativo. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Sí? Listo. Ahora, quiero una oración con la misma figurita en modo subjuntivo. ¿Quién podría decirme una oración en modo subjuntivo? Ya sabemos que el modo subjuntivo nos da, nos dice un deseo, nos expresa un deseo o una duda. A mí. A ver, ¿quién podría? ¿Quién levanta la mano y me dice yo, Miss? A ver, Matías Carrera. ¿Algún día quisiera pasear en bici? No, 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 pero con Mike. Con esa foto que está cantando. Está muy bien tu oración. Pero con él, con este niño que está cantando, que David le puso de nombre Mike. Mike, algún día quisiera pasear en bicicleta. Bueno, pero está cantando, mi amor. Ponle, algún día, Mike, algún día cantará. ¿En qué modo? ¿En qué modo, Miss? ¿En qué modo? Sí, sí. ¿En qué modo? Yo no hago caso a quien habla sin permiso. Así no. Matías. 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 Matías Carrera. Escúchame, hijo. ¿Ya? Ojalá Mike cante en un recital. Ojalá Mike cante en un recital. Eso es un deseo, ¿verdad? Eso es el modo subjuntivo. Ahora, entre paréntesis, modo subjuntivo. ¿Me puede repetir la lección? Ojalá Mike cante en el recital. Eso sería modo subjuntivo. Diego, te quiero ver, Esmeralda, Xiomara, Uriel, Grecia, Joshua. Los quiero ver. Y a eso está de más decirles, ¿ah? ¿Listo? Y lo ponemos entre paréntesis, modo subjuntivo. Ahora, en modo imperativo, piensen, piensen, cabecita, piensen, ¿cómo podríamos escribir una oración en modo imperativo, de orden? A ver, ¿quién me puede decir? Puede levantar la mano. ¿Tú, Esmeralda? ¿Sí? A ver, Esmeralda. A mí, este, yo lo siento, es que el problema, yo no iba a decir la oración, nada más quería saber cuál era la anterior oración. Ya, entonces vamos a esperar primero a completar esa oración, ¿ya? A ver, Renzo Matías. Leo pide que Mike cante más. Leo pide que Mike cante más. Muy bien, está bien. Leo pide que Mike cante más, cante más. Muy bien, Esmeralda, Esmeralda, la anterior oración era ojalá Mike cantara en el recital. Ahora, chicos, de esa manera, de esa manera me van a escribir cinco, con cinco dibujitos, ¿entendido? Con cinco, y eso es de tarea para mañana. Eso es de tarea para mañana. Cinco, de las cinco figuritas que vamos a recortar, vamos a ponerles modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Ya? ¿Y si las otras figuritas que nos sacamos de esta hoja? ¿Por qué hablan y no levantan la mano? Eso está muy mal. Siempre tienen que levantar si alguien quiere hablar, porque si todos hablan, nadie se entiende. Las demás figuritas las vamos a completar después. ¿Está bien? Después. Quiero ver cómo van haciendo estas, porque todavía mañana nos toca otra vuelta el verbo. vamos a dejar, acá hice mis figuras, escuchen, un ratito, escuchen, acá puse, acá puse el verbo, puse esto que está acá en la pizarra, lo dibujé. Luego, en la parte de atrás lo puse la figura y puse las oraciones, escribí las oraciones, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a dejar toda esta página, toda esta página y la otra página y la otra libre para completar nuestra tarea y la otra página. o sea, esta y la otra la dejamos vacía para completar nuestra tarea para mañana. Estoy hablando claro, ¿verdad? Para mañana, ¿ya? Listo. Y después, en la siguiente página vamos a hacer ejercicios rapidito, ¿ya? A ver. ¿Qué es? No escuché bien, ¿cuál es la tarea? No te voy a escuchar porque tú no levantas la mano y hablas y eso está mal. A nadie voy a escuchar así. Dejamos una hoja libre, completa para hacer nuestra tarea y luego en la siguiente hacemos ejercicios. Pongan, rapidito, ejercicios. Hemos dejado toda una hoja para hacer nuestros ejercicios de pegar las figuritas y escribir las oraciones en los tres modos. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Cada figurita le voy a poner las tres oraciones con esos tres modos. ¿Entendido? Luego ahora, ejercicios. Ponemos ejercicios. ¿Ya? ¿Listo? Número uno. Número uno. Rodea las formas verbales. Rodea las formas verbales que aparecen. Rodea las formas verbales. Escribe Masao. Rodea las formas verbales. Uriel, ¿qué haces así? Uriel, ¿estás escribiendo, hijito? Ah, ya, ya, mi amor. Rodea las formas verbales que aparecen en las siguientes adivinanzas. ¡Ajá! Vamos a hacer adivinanzas. Listo, rapidito, y luego me dibujan la respuesta. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya? Listo. Primera adivinanza. Yo. Mis, mis. Se levanta la mano. Yo pondría mi adivinanza, ojalá pueda borrarse bien. Yo pondría mi adivinanza en una nube para que se vea bonita. ¿Puedo escribirlo así? De repente puedo escribirlo así. Miren, ¿ah? Miren. ¿Me ven acá todos? Una nube. Hoy voy a escribir. Escriban conmigo, ¿ah? ¿A este perro qué caso le correspondería? ¿Qué dice ahí? ¿Están viendo? ¿Qué caso le correspondería? ¿Esta o esta? Lo lee. Rasca que rasca el papel. Rasca que rasca el papel. Continúa. Escribe números. letras. Letras. O. Dibuja un clavel. Lo voy a repetir. rasca que rasca rasca que rasca el papel. Coma. Escribe números. Coma. Letras o dibuja un clavel. Rasca que rasca el papel. Escribe números. Letras o dibuja un clavel. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Pero primero vamos a encontrar los modos verbales. ¿Qué hemos encontrado? Las formas verbales. A ver, ¿cuál será uno de acá? Una forma verbal. ¿Quién levanta la mano y me dice? Un verbo. Rápido. Rápido, un verbo. Rasca. Escribir. Pero me tienes que tirar la mano. Ya. Rasca. Rasca. Lo hicieron. Rasca. ¿Quién me habla? ¿Ángel? A ver, Ángel. Pero están chateando cada rato y no me dejan atender. Chateando. ¿Qué chatea? ¿Qué pasa con Adrián? ¿Renzo? ¿Qué pasó, Mi? Estamos aquí. Por favor, ¿ah? ¿Qué pasó? Mi señora escribió algo que no entendí. Rasca. Un verbo. ¿De qué parte viene? ¿Cuál es el infinitivo de rasca? ¿Cuál es el infinitivo de rasca? Rascar. 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 Muy bien. Rascar. Acá hay otro. Escribe. Lo voy a encerrar. ¿De cuál es el infinitivo de escribe? Escribir. 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 Muy bien. Números, letras o dibujar. Ajá. Miren, yo les estoy ayudando en esta. Dibuja. ¿Cuál es el infinitivo de dibujar? Dibujar. Dibujar. Bien. Dibujar. Dibujar. Eso era todo. Eso era todo la tarea que íbamos a hacer. En la siguiente yo les voy a dar otra, otra adivinanza, ¿ya? Pero, ahora díganme, ¿quién rasca que rasca el papel? Escribe números, letras o dibuja un clavel. ¿Quién? ¿Qué objeto hace eso? El lápiz. El lápiz. El lápiz. Bien. Entonces la respuesta, RPTA, la respuesta, la dibujo. El lápiz. Ahí está. El lápiz. ¿Le gustó? ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. ¡Y mis! Muy bien, chicos. Muy bien. Ahorita, ahorita, voy a pasar lista porque necesito saber quiénes están y quiénes no. Porque ya estoy viendo que hay algunos niños que no han venido. ¿Qué habrá pasado con ellos? A ver. Listo. Rapidito. ¿Ángelo, Bautista? Presente. Muy bien. Diego, también. Ya te vi. Dalia, no viene. ¿Qué pasó con Dalia? Obed. Obed. Presente, mis. Muy bien, mi amor. Akemi, ya la vi. Camila. 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 Mis, mis, mis. Una pregunta. Sí, mi amor. ¿Quién es? Anda, mis. Mis, es que había alguien que decía que se llamaba El Dongue. Sí, ya sé quién es. ¿Quién era? Angel. Angel. Tiene una casota grandota atrás. Ah, ya. Sí. Camila. Camila llegó. ¿Está conmigo? ¿Está Camila? ¿No está? Ya. No está Camila. José, Cotrina. José. Presente. Muy bien. El Matías está en micro. Luciana Cruz. Luciana Cruz. También, Luciana. Muy bien. Grecia. También. Desente a mí. También, muy bien. Esmeralda, también. Desente a mí. Muy bien, mi amor. Uriel. También. Joshua. También, Joshua. Joshua. Jimena. Jimena. Presente a mí. Ya la vi. Renzo Matías. Renzo. Presente, mis. Presente. David Noriega. Presente, mis. Matías. Verónica. Verónica Paredes. Verónica. Presente, mis. Presente. Rodrigo Quispe. Rodrigo Quispe. Presente. Muy bien, Rodrigo. Gabriel Sagastegui. Presente, mis. Ya, mi amor. Un ratito. Xiomara. Un ratito corazón. Matías. Presente, mis. Ay, ves, no te había visto, Xiomara. Adrián, también. Ángel, también. Kevin, Kevin. ¿Dónde está Kevin, Kevin? Ay. Sí, profesor. Ya te vi. Matías Carrera. Luciana Torres. Presente, mis. Ya. Luciana Torres. Sí. Presente. Ah, sí estás, Luciana. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda? Porque mañana vamos a continuar. Mañana quiero ver, cualquiera le voy a preguntar. A ver, dame la figurita y dime qué oraciones has hecho. Enséñame la figura y qué oraciones has hecho. ¿Ya? Son cinco oraciones, perdón, cinco figuras, cinco imágenes y cinco, de cada figura, de cada imagen, van a escribir tres oraciones. Una con modo indicativo, la otra con modo subjuntivo y la otra con modo inspirativo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Listo? Bien. Mañana vamos a continuar. Sí. ¿Quién necesita hablar? ¿Alguien? Ya, Gabriel. Gabriel. No, yo sabía que me cortó la señal, así que, ¿usted me podría decir lo que ha dicho antes de la adivinanza? Acá está la adivinanza, mi amor. Sí, antes de eso. No, nada más. No, hemos puesto esto y el verbo, lo hemos encontrado, lo hemos encerrado y hemos dicho cuál es el infinitivo, rascar, describe, escribir. Encontramos otro, dibuja, infinitivo, dibujar, y hemos encontrado la respuesta que es el lápiz. Eso es todo. ¿Solo eso, mamá? Nada más. ¿No ha puesto ejercicios, nada? Claro, en el título pusimos ejercicios, pero hasta ahí nos hemos quedado. ¿Ya? Ah, ya. Ya, profesora. Una pregunta. Ángel, rapidito, mi amor. Ya, profesora, este, hay una hoja que usted ha enviado para que imprima. ¿Puedo compartir pantalla? ¿O no? Mira, está grabando. Muestra, la hoja, la hoja. Mira, está grabando. De pantalla. Kevin, ¿tienes un gato? ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué logrado? A mí, que esté para imprimir. Ya, está bien. ¿Te va para la pantalla? Ya, yo creo que ya no, mi amor, porque ya estamos terminando ahora. ¿Está grabando? Ya, ahora, chicos, sí, está grabando, sí, todo se graba, incluso lo que ustedes hablan sin permiso, también se habla, también se graba. Ya, chicos, muy bien, mañana vamos a continuar con el verbo para escuchar y aprender un poco más, y estamos terminando toda esta semana del verbo. Adrián, yo no te veo así de cabeza, te pones bien, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Voy a esperar. Bien, gracias, Aldea. Listo, chicos, nos estamos viendo hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Así que lo voy a hacer. Ja, ja. Hola.